Música Muy buenas que tal gente Como estamos sean todos bienvenidos A un nuevo video y en esta ocasión Estamos con Preguntados y gente En este día Tan especial porque volví a subir Video, les quiero avisar Que solamente estaré subiendo video Los viernes, los sábados Y los domingos si es que puedo Así que gente Esperen esos videos, así que Eso nada más, no voy a estar subiendo video por semana Así va a ser la nueva técnica del canal Así que Bueno, vamos a empezar con el video de Preguntados para agilizar nuestra Mente y vamos Allá Bueno gente, ya estamos Aquí en el juego y Bueno, vamos a empezar para Agilizar la mente Que tenemos tan chiquitita Así Para hacerla así Así que vamos a empezar Estoy jugando con Álvaro Rodríguez Tienes 14 horas para jugar Tu turno Vamos a probar este primero Bueno, este es Álvaro Gamble 12 Clásico Jugar ahora Voy a meterle un poco el sonido Al juego Bueno Martina Huelva al 10 Ese es mi número real Vamos Vamos Deportes Jugar ¿Cuáles de estos elementos se usan en gimnasia artística? Viga Barra Salto Todos son correctos Para mí todos son correctos Bien Vamos Nunca vi un gimnasia artística Pero O sea, sí Lo vi Pero no me acuerdo muy bien No me acordaba que era tanto Ok Ay, esto soy peor Entretenimiento A ver ¿Cómo se llama la mala de la película? Siento, onda Al matas Camila Jerry Mini Cruella Esa película nunca la vi Jerry A ver, no La mala dice Camila Cruella No sabía que hice un Cerrar Maldita publicidad Girar gratis Vamos Una vida Ok Eh Tu turno de nuevo Jugar Clásico Vamos Deportes Ay, historia No soy tan malo en esto ¿Qué ocurrió en el éxodo jujeño? Los jujeños marchan a Tucumán ¿No? Ay, pero Eh, no leí muy bien las preguntas Por eso me equivoqué La respuesta, mejor dicho No la leí muy bien Si era Es que No Me confundí en tantas preguntas Yo pensé que solamente tenía que elegir una Bueno No importa Ese sí me lo sabía Pero No, no Ya no me voy a gastar vidas A ver Vamos a jugar nueva partida Clásico con amigos Jugar Y vamos a elegir Al azar No sé Vamos a elegir A este Brian Mangone Ok 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 Este sí El peor ¿A qué se dedicaba Pablo Picasso? Pintor Era obvio Ok Seguimos Bonfo ¿Cómo son adoptados los hinchas de River? Apodados Y gallinas Gallinas que son Si quieren en el próximo video les traeré un hack para preguntados Les va a gustar mucho ¿Qué se le aplica a la corona de la suela del taco de piblar polos? No Que para que no patine al golpear la bola blanca What the fuck ¿Cera? Bueno y eso ¿Qué? No entiendo La pregunta No sé si es pregunta ¿Qué es? El juego este agarró mucha publicidad desde la última vez que lo jugué Un diamante Ok Vamos a Después vamos a comprar Ahora vamos a comprar de nuevo Un Ok Me queda una vida Vamos a jugar el triviatón O sea no es triviatón Ay Casi Tito Geografía ¿Cuál de las siguientes localidades pertenece a Chubut? Río Pico Todas las anteriores Para mí todas las anteriores Sí Claro No conozco Chubut Yo soy de Argentina Pero no conozco Chubut Porque nunca fui Pero La verdad es que Conozco un poco de sus provincias O sea Por verlas en internet Tito Jugar ¿Cuál de estos países se ubica en América? Mongolia Perú Perú Es Perú Papu ¿Cómo va a creer que Egipto se va a ubicar en América? Ciencia Al ¿Cuánto es el resultado de 15 más 7? A ver 15 más 1 2 3 4 5 6 7 23 ¡Ay no! 22 22 Es que sumé con los dedos mal Ay Dios Esto sí que no me lo puedo creer Ok Ah bueno Vamos a jugar un triviatón ¿Quieren? Triviatón Empieza a jugar Ok vamos Vamos a jugar ¿En qué país se encuentra la provincia llamada Formosa? Y en Argentina ¿A qué se dedican los acumuladores compulsivos? ¿A acumular gatos? ¿A acumular comida? ¿A acumular todo lo que crean de valor? Ok Seguí entrenando ¿Otra vez? ¿Cuál fue el motivo de suspensión en el partido de vuelta? Y tiraron a pimienta ¿Qué país americano se dice que tiene las mujeres más lindas del mundo? Argentina ¿Cuántos pasos se realizan en básquetbol al hacer una bandeja? ¿Y ninguno solo se lanza? Es que no sé de nada de básquet Yo solamente veo fútbol Loco Maldita publicidad Otra vez ¿En qué continente se desarrolló la cultura azteca? ¿Y en América? Porque está en México ¿Qué arquero no atajó en River Plate? ¿Y el Zaha? Porque ese es de Racing ¿Cuál de estas provincias argentinas es conocido en el jardín de la república? Mi país Mi provincia Tucumán ¿En qué serie de televisión en Disney y a Channel aparece el personaje Marinette? Madre Buena suerte Charlie Gravity Falls No sé No conozco eso Yo no veo tanto Ya no veo dibujitos Si tengo 13 años ya Ok Seguimos ¿Cuál de estas bebidas tiene menos calorías? El agua ¿Dónde queda tu pungato? ¿San Juan? ¿Qué sé yo? Otra vez Me estoy gastando el oro ¿Por qué organismo pasa primero la comida cuando va a ser digerida? ¿Y el intestino? No El estómago Ay, pero ¿El esófago? Ah, claro Qué lima Cerrar Otra vez ¿Cuál pertenece a las obras de García Loca? Bomba Todas ¿Quién fue la figura del seleccionado argentino en el Mundial 86? Maradona ¿Cómo sigue la premisa matemática que reprende la suma y la multiplicación en el orden de los factores? No altera el producto ¿Para qué deportes se necesita una pelota? Seguimos ¿Dónde se encuentra el Museo del Hombre Chaqueño? Resistencia ¿A qué equipo le ganó River Plate en la final de la Copa? Y al sistema respiratorio ¿Quién es el autor del libro bestiario? Eh Mierda Basta de la publicidad, por favor ¿Cuánto es 6 por 4 menos 8 más 10? 6 por 4 es 24 menos 8 24, 1, 2, 3, 4, no sé, 23 No sé Es que no da tiempo a pensar Tiene que ser rápido ¿Cuál es el resultado del cuadrado de 16? Y ninguna de las anteriores ¿256? Es que a mí no me lo enseñó eso todavía Otra vez El último ¿Quién es el due... ¿Qué hice? El dueño de Gary el Caracol Y... Bob Esponja En el fútbol ¿A quién se le llama DT? Director técnico Yo te pensaba que era el doctor técnico ¿Cuál es la provincia reconocida por la tradición de dormir la siesta? Eh... Tucumán Santiago del Estero Duero mucho ahí Ok Gente, hasta aquí nomás los voy a dejar Ya de mañana O capaz que hoy a la tarde Tengan otro video Ranking semanal Han logrado el puesto número 5 En el ranking semanal Muy bien Logro el ranking Eh... Bueno gente Eh... Hasta aquí nomás los voy a dejar Espero que les haya gustado mucho Este video ya saben si les gustó Deben que darle un me gusta Suscribirse al canal Si es primera vez que ves uno de mis videos También lo puedes compartir con tus amigos Y bueno Eh... Eso sería todo por hoy Así que nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!